hola a todos el día de hoy vamos a preparar un delicioso soltero de queso es una entrada muy arequipeño muy tradicional en nuestra ciudad y bueno lo primero que vamos a hacer es ancochar nuestras habas medio kilo de habas verdes y cinco choclos también que estén tiernitos o verde como lo llaman lo vamos a rayar para que no salga junto con la cabecita y bueno esto lo vamos a dejar sancochar hasta que esté cocido y bueno este plato es muy muy agradable porque se puede servir como un entrado ya sea como un almuerzo para las que están haciendo dieta y bueno yo no lo preparo con mucho vinagre porque el vinagre tiene un sabor muy intenso ya escurrí nuestro nuestras verduras entonces vamos a proceder a mezclarlo es muy fácil de hacerlo entonces vamos a agregar nuestro tomate picado sin semilla pero con todo y cáscara vamos a agregarle nuestra cebolla pero primero voy a echarle la cucharada de vinagre un poquito de sal y también voy a agregarle el zumo de limón que hemos exprimido no le voy a agregar todo sino un poquito más de la mitad voy a mezclar para que la cebolla absorba el limón el vinagre y esto lo voy a incorporar aquí a nuestra a nuestra ensalada agregamos toda la cebolla así le damos vueltas todo y vamos a agregarle nuestro queso que es el ingrediente principal 400 gramos de queso de paria que no esté muy salado lo mezclamos agregamos un poco de pimienta listo ya está vamos a agregarle también unas dos o tres cucharadas de aceite aceite vegetal aceite de oliva el que ustedes tengan en casa y lo vamos a mezclar este plato lo vamos a servir con nuestras papas zancochadas que ya yo tengo zancochadas las papas y estoy utilizando unas papitas guairo agregamos el limón que nos quedó y vamos a mezclarlo ahora sí a servir es muy fácil de preparar este plato ya tengo mis papitas guairo así se llaman estas papas son muy muy ricas y bueno aquí en perú o en arequipa tenemos variedades de papas y listo vamos a agregar nuestra ensalada pueden servirlo de esta manera o también pueden agregarle unas aceitunas picadas y bueno es todo ahora sí a comer espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos nos vemos en nuestro próximo vídeo